Hola reciban un cordial saludo queridos amigos, hoy quiero compartirles que multímetro es el ideal para nuestro taller de reparaciones, podemos encontrar en el mercado diversos modelos de multímetros, pero nosotros para el taller de reparación de celulares necesitamos un multímetro muy sencillo. En este momento yo les puedo presentar estas tres clases de multímetro, pero en realidad necesitamos un multímetro que tenga unas características muy sencillas para que nos sirva como herramienta en nuestro taller de reparación de celulares. Podemos tener estos multímetros, estos multímetros son autorrango, es importante tener un multímetro autorrango, ya no hablemos de multímetros análogos que son los de aguja, sirven para electrónica de consumo, pero en realidad en reparación de celulares pues no son muy prácticos. Estos multímetros tienen diversas funciones, pero en realidad en nuestro taller no vamos a necesitar muchas de estas funciones que nos pueden prestar estos dos. Entonces vamos a dejarlos por aquí y nos vamos a centrar en un multímetro muy sencillo como este, de igual forma es autorrango. Tiene para medir voltaje en corriente alterna, no vamos a necesitar medir voltaje en corriente alterna, pero sí voltaje en corriente continua para las baterías. Aquí en esta función tenemos resistencia, capacitancia, continuidad y medida de diodos o semiconductores. Aquí sí, este sí lo vamos a utilizar, en este vamos a medir frecuencia, hertz, amperios en corriente alterna y corriente continua, miliamperios en corriente alterna y corriente continua, y aquí finalmente microamperios en las dos clases de corriente también. Algo muy importante para el multímetro que vamos a utilizar son las puntas. Por lo general los multímetros convencionales traen unas puntas muy gruesas que no van a ser muy útiles en el momento de medir una tarjeta de celular. Entonces yo recomiendo unas puntas más finas para llegar hasta el terminal o conexión de las tarjetas de celular o las boas de celular. Este multímetro trae originalmente unas puntas con terminaciones muy gruesas, pero nosotros podemos reemplazarlas por unas puntas más finas que nos faciliten las mediciones. Vamos a situarnos aquí en voltaje en corriente continua. Vamos a tomar como ejemplo estas dos clases de batería. Vamos a medir su voltaje. No debemos hacer mucha presión en las puntas. Este tiene 3.9, casi 4 voltios. Y este tipo de batería tiene unas terminales más finas, por lo tanto debemos tener mucho cuidado en su medición. Entonces vamos a hacerlo. Y tiene 3.7 voltios. Como nos podemos dar cuenta, para la reparación de celulares no necesitamos un multímetro muy sofisticado, simplemente que cumpla estos requisitos, que sea de puntas finas, que sea autorrango y que tenga las funciones de mediciones básicas. Ok amigos, espero les sirva esta información que les traigo el día de hoy en mi canal Moracho Electrónica. No olviden suscribirse a mi canal, compartir mis videos y dejar sus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao.